Muy buenas tardes, les saludo a su siempre amigo Rey Castillo a día 1 de junio del 2019 y esto es el panorama de la región manzanera del estado de Chihuahua, país México deseándoles que Dios les bendiga siempre el clima se encuentra cálido hasta 29 grados centígrados aproximándose a los 30 a la 1.20 de la tarde se observa la nubería que indica la proximidad del verano el viento está moderado se encuentra visible en las copas de los árboles muchísimas gracias por su atención cuidemos el agua ante todo y no tiremos basura hasta pronto ya no gracias por ver el video ya no